Que tranza, el Cacho presenta, los dioses de Juárez, gods of Juárez, you heard? From the ghetto to the metal, get the back dinero, el que sabe o no sabe Juárez es primero Billetes de 100 como a buena alberca, tenemos Conecta Rap en la merca Aquí todo son niveles, a la fronte somos fieles, no es lo mismo verme a decir ahí viene Cerveza bien helada en la calle caliente, shit madafaka aquí estoy presente La frontera soy el más cabrón, cuando pongo mi lojato ya sabe quién soy Del mero barrio bajo a poco no, dígales dígame pues homeboy El que se fue loco se regresó, el que vino solo y lo elevó Donde andaba lo representó, con todos los grandes se la rifó Con lo alto lo confirmó, puro calibre del macizo Downtown Juárez pa' tirar ranzón, con todos los tumbados de Pachucó Nunca se me olvida de donde soy, 6-5-6 de corazón Es la frontera que me dio calor, por la noche puro malandrón Niñas campales de respeto, las 36 marcando el reloj La camper me traeba en calor, me perdí y me la peló Callejero siempre el morrón, el jefe de todo el cumbión De la frontera ya sabe cabrón, paisa hume se la rifó De andaba en Ciudad Juárez salen los chingones Pa' los escenarios y los callejones Dejaré un legado instaurado en canciones Que repercutirá hasta en otras naciones Sepulte bajo una lápida de letras A todos los raperos analfabetas En esta ciudad ya reina mi libreta Voy por el estado, el país y el planeta Me tuve que comer la maldita escena Pa' que el rap de Juárez deje de dar pena Puedes preguntar a la gente de afuera Ya ninguno de esos raperitos suena Pobrecitas de esas chamaquitas falsas Los vergas rapeamos a la vieja usanza Me criticaron por pasarme de lanza Ya que flageleé sus perras esperanzas Nosotros soy condescendiente con su autoestima Yo no me voy a retractar de mis rimas Solo decía yo se los diría la vida No todos nacieron pa' llegar arriba Esta noche no hay confusión La movie se graba pero en acción No hay nadie que me ponga restricción Esto es real, nada de ficción La frontera pesa mi bandera Me la llevo para donde quiera Esto es Juárez, click, ey Are you ready cacho? Listo para la guerra Tengo barras que nacieron solas Ahora a mi nadie me controla Las butas y los gates pa' la cola De Juárez hasta Denver que crezca la ola Ando bien pesao' wow Y no solo por peso Pero para que tanto bla 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 Si ya saben que mueve el queso Anda rifando duro el muchacho Si no pregúntale al compacacho Rompudiotos pero no los guacho Los pasé pero, pero bien gacho Mierda, ahora tengo el negocio No es por hobby Quiero ser leyenda Y que me recuerden a lo fucking COVID Ni yo mismo lo sé Pero siempre me ha gustado Juárez y te representao' Y toditos andan cagao' Ni yo mismo lo sé Pero siempre me ha gustado Juárez y te representao' Ahora todos andan cagao' La corona en mi cabeza Mi cabeza muchos quieren Sigo siendo el jefe Y eso es lo que les quiere Leyenda como el mayo Prendete un gallo Voy a hacer las estrellas Por scooping puro fire Facos con los facts Son reales, son reales Raperos nacionales Haciendo chingones jales Jueritos en el mapa México en la tapa Crimen en el micropa Esa mueve se destapa Negro te juro que vas a tener que aguantar Y ver en cada sitio mi nombre Se juntaron las ganas y el hambre Mi propósito es muy grande Pero que vas a saber A cuantas pucha les di la mano Ya lo caí y se le fue al hermano Hoy lo deformo a lo cirujano Tengo un circuito de puro insano Que no durmieron ni pan temprano Recorro el mundo y aunque no gano Pero Magista trazando el plano Alta cocina para soprano Aceitunas verdes para martini La casa en vita llegó el skinny La casa en la escena 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 La casa en la escena